Bienvenidos sean a esta tercera clase de apreciación audiovisual o de cómo hacer una crítica cinematográfica, que ambos son propósitos que esperamos humildemente desarrollar a través de estos encuentros. Hoy nos vamos a concentrar en el llamado universo diegético y ya vamos, se supone que el espectador, el espectador que me está atendiendo, escuchando y ojalá que dialogando conmigo o tratando de comprender o comprendiendo, pues ya sea capaz de ir elaborando apuntes. Porque en la primera y segunda clase dijimos todo lo que había que tener preparado antes de empezar. Bueno, ahora ya vamos a concentrarnos en el visionaje de la película. Y en su análisis vamos a suponer que usted está tomando notas mientras ve la película o si no, que lo hace a posteriori, porque ahora todo el mundo ve las películas en computadora y las puedes echar para atrás, seccionar. Y eso ha favorecido el análisis cinematográfico hasta un punto que prácticamente está a disposición de todos. Todo el que lo quiera hacer, lo puede hacer. Entonces, lo primero sería vamos a volver a volver, perdón. Vamos a volver al teórico que mencionamos en la primera clase que habló sobre la muerte de la autora Roland Barthes, que él habló sobre los códigos narrativos. Hoy nos vamos a concentrar en la narración, en lo que la película cuenta, en el análisis de lo que la película cuenta, pero a fondo, un poco más a fondo. Roland Barthes en los códigos narrativos determinó que toda narración, que todo es narración. Todo lo que vemos, todo lo que disfrutamos, todo lo expresamos a través de narraciones. Y que todo relato tiene, se verifica a partir de cinco códigos. El código de acción, el código de enigma, el código de caracterización, el código referencial y el simbólico. Son los cinco códigos. Yo los voy a explicar ahora, no se me impaciente. Vamos a explicarlo todo en detalle. El código de acción es lo que en la película ocurre, lo que hacen los personajes, lo que hace avanzar, lo que le da estructura a la narración y lo que lo que expresa también los conflictos de los personajes. Pero en acciones. Es decir, sería también lo que le llaman otras disciplinas como la dramaturgia, el arco dramático de los personajes. Empezaron aquí, pasan acá y terminan acá. Ese es el código de acción, porque se supone que todo eso lo están atravesando a partir de cosas que ellos. Ellos hacen también se asocia mucho con el llamado recorrido del héroe, pero eso serían las películas de aventuras. Usted sabe, hay una enormidad de ellas. Spider-Man, Batman, bla, 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 todas esas. Y en todas esas películas hay un código de acción muy fuerte, porque estos códigos pueden actuar varios al mismo tiempo o puede que uno sea predominante. En las películas de acción y aventura, ya lo dicen, hombre, el código de acción es importantísimo, porque los personajes constantemente hacen cosas. Spider-Man, si la arañita no lo pica, si no llega a llamar a Mary Jane, que es su vecina, no se enamora de ella, ella no lo rechaza. Si la arañita no lo pica, no se convierte en Spider-Man. Spider-Man, si no se muere el tío, creo que es que se muere. Él no llega a entender que todo gran poder significa una gran responsabilidad. Y todo eso que usted sabe y que yo también sé. Pero todo eso son acciones que ocurren para ir marcando una trama que tiene un determinado tema que a lo mejor tiene que ver con que todo gran poder lleva una gran responsabilidad, entre otros. Porque determinar el tema en una película de aventuras a veces es un poco complicado. En fin, el caso es que ahora no estamos en el tema, estamos en el código de acción y cómo eso puede ayudarnos a comprender mejor una película, comprender, dividir en secciones lo que pasa. De aquí a aquí pasa esto, de aquí a acá pasa esto y nos pueden ayudar mucho los tres actos, porque la mayor parte de las películas narrativas están divididas en tres actos. Introducción de los personajes, tú sabes quiénes son, Segundo acto, toda la búsqueda de algo o la consecución de una meta, llegar a la meta, a una determinada meta o lograr algo. Y el final es el desenlace, donde se obtiene la meta. Bueno, qué sé yo, el héroe regresa a la casa, el señor de los anillos tiene perfectamente determinado en sus tres partes estas tres etapas, aunque en cada película hay subsecciones donde ocurren todo esto. Pero a través del código de acción, muchas veces podemos entender perfectamente el paso, y esto es importante, del personaje, y esto ocurre con casi todos los protagonistas, incluso en las películas de cine de autor, el paso del personaje del mundo ordinario al extraordinario, de un mundo cuyas reglas él no conoce tanto. Primero conoce las reglas, vive en su cotidianidad y pasa a este mundo extraordinario. A partir del recorrido del héroe o de cualquier otro instrumento que no sepa. Pero el código de acción es precisamente todo lo que él hace en ese traspaso. Después está el código de enigma, que consiste en que algunas de esas acciones se suprimen, y entonces eso genera preguntas en el espectador. ¿Y por qué la araña lo picó? ¿Y por qué en Spider-Man, por ejemplo? ¿Y por qué ellos tenían que ir a la, en King Kong, tenían que ir a la isla donde estaba? Bueno, todo eso son instancias de suspenso donde estaba aquel gorila gigantesco, que se yo, amenazando a la muchacha rubia, en fin, todo aquello. Todo eso genera preguntas en el espectador y es lo que también le llaman al código este de intriga, el código de suspense, porque es algo que va haciendo, va incrementando el interés del espectador en esa narración. Porque si usted ve todo, 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 hay un momento en que, y ya eso es una valoración, en que usted lo ve todo y no necesita nada, no se pregunta nada sobre el destino de esos personajes, porque te lo están exponiendo absolutamente todo. Hay géneros que utilizan más el código de acción, ya lo dije, el de aventuras, y hay otros que utilizan mucho más el código de suspense, como el cine criminal, policíaco, cuyas preguntas son, ¿Quién hizo esto? ¿Por qué lo hizo? ¿Quién lo está investigando? Hay películas extraordinarias que se manifiestan todo el tiempo con el código de intriga, como, por ejemplo, Seven, una extraordinaria película de los años 90, de tipo criminal, en la cual los protagonistas son dos investigadores que están descubriendo una cadena de crímenes. La cantidad de preguntas que se hace el público a lo largo de la trama son infinitas prácticamente, y eso le da una apelación muy profunda a esa película sobre el espectador, porque ya uno va conociendo a los personajes y entonces le intriga saber lo que hacen, por qué lo hacen, incluido el asesino cuya identidad no se conoce, claro. Y hablaba ahora del tercer código, ya uno conoce a los personajes. Bueno, porque junto con el código de acción, antes incluso de que el código de acción empiece a operar, está la caracterización, y uno tiene que tener claro esos personajes quiénes son, y te los caracterizan desde secuencias básicas, clásicas, como cuántas películas norteamericanas hemos visto, que empieza en un amanecer, con la cámara describiendo una panorámica en torno a la habitación, y todo como está decorada, y los objetos que tiene, ya te están caracterizando ese personaje. Y cuando tú llegas al personaje y empiezas a despertar, por el ruido de la alarma, lo que sea, pues ya tú tienes una idea de quién es, y cuando lo ves ya está caracterizado. Entonces la caracterización es otra de las cosas que más importan. La caracterización, por ejemplo, te indica la edad, el sexo, la clase social, la raza, la apariencia es muy importante, y también la caracterización tiene mucho que ver también con el código de acción, porque hay un momento que te van a dar los handicap, o limitaciones de ese personaje. Y muchas veces las limitaciones de ese personaje tienen muchísimo que ver con el tema de la película, como decíamos en la segunda clase. Y por supuesto la caracterización es más profunda, porque también tiene que ver con la psicología de ese personaje, con su temperamento, su actitud ante la vida, su sistema de valores, y todo eso hay películas que lo atienden más o menos, y por eso la caracterización es más o menos interesante para el espectador. Porque además se empieza a producir un fenómeno que es muy importante, que es el de la identificación. ¿Hasta qué punto eso me gusta o me interesa ese tipo de personajes? ¿O yo me siento como él o ella en determinadas situaciones? Con esto hay que tener mucho cuidado, porque la identificación no suele ser muy favorable a la hora de emitir un criterio. Si usted se identifica hasta el punto que no lo deje opinar, bueno, está cometiendo ese pecado que yo me identifique, y por lo tanto para mí es maravilloso eso que está ocurriendo ahí, y no me deja opinar con claridad. También tenemos que tener en cuenta, en esto del código de caracterización, qué facetas nos muestran de cada personaje. ¿Es la faceta doméstica? ¿La faceta política? ¿Profesional? ¿O es la contradicción que rige una enorme cantidad de películas entre la vida pública y la vida privada de ese personaje? Todas estas cosas hay que verificarlas en el código, se verifican mediante el código de caracterización, en el cual usted simplemente conoce a los personajes, y ya habíamos visto el código de acción, en el cual lo podemos actuar de acuerdo a su caracterización. Por ejemplo, en Sweet Havana hay un verdadero prodigio del código de caracterización unido al de acción, porque los personajes son como los que actúan. La película de Fernando Pérez, digo, desde que es el amanecer, porque es la historia de un día, y entonces desde que vemos, estamos viendo a los vigías de la estatua de Lennon, y después vemos un niño que va a la escuela, y 15 personajes más, si no recuerdo más. Y todos son caracterizados en función de lo que están haciendo, y a partir de lo que están haciendo, y de lo que la caracterización de a qué grupo social pertenecen y tal, y de la caracterización de sus espacios también, que la caracterización del espacio es importante, aunque ya eso tiene que ver con el código referencial del cual hablaremos ahora. En función de todas esas cosas, ya todo eso nos sitúa como espectadores en un mundo, el mundo diegético que mencionaba al principio. ¿Qué cosa es la diegesis? Una historia que es una palabra que tiene que ver con todo lo que la historia implica en su representación. Todo lo que vemos y escuchamos es diegesis. Todo. No es solo lo que cuenta la película. Eso sería la sinopsis o el argumento. La diegesis es todo. Por eso digo que el mundo diegético implica caracterizar todos y cada uno de sus aspectos y separarlos. Que en la película funcionan como un todo. La acción, la caracterización, la referencia, todo. Pero hay que despiezarlos para tratar de analizarlos cómo funcionan en esas diegesis. Entonces, también está el código referencial, que es muy importante a la hora de hablar de la llamada trantextualidad, de la cual hablaremos en otra clase, porque para términos complicados, con diegesis, basta en esta clase. Entonces, el código referencial. ¿Qué significa el código referencial? Ah, ¿dónde acontecen? ¿Dónde es que esos personajes habitan? ¿Qué espacios? ¿Cómo son los decorados? ¿Las locaciones? ¿También con qué hechos de la historia se relacionan? Porque todo eso son referencias. El código referencial, otros le llaman el código cultural. Significa, ¿qué cultura habitan estos personajes? Por ejemplo, en la misma Sweet Havana, se habla, ocurre, hay una insistencia, en los espacios religiosos. ¿Por qué razón será en esta película de esta manera? Porque es una película que habla, tal vez su tema tenga que ver, digo yo, en una de las determinaciones, todos los personajes hablan sobre su mundo espiritual, sobre su fe, sobre su manera de sobrepasar sobrepasar una vida que es difícil y precisamente lo sobrepasan a partir de su fe. Por tanto, hay que hablar del mundo del espíritu y la religión puede ocupar, es uno de los elementos que ocupa, ese mundo espiritual de esos personajes que él muestra. También son referencias, por supuesto, a la música y cómo se emplea en la misma Sweet Havana, ¿por qué Quierenme Mucho? ¿Por qué Mariposas de Silvio? Y todo eso nos da origen a especular en la escritura de nuestra crítica. ¿Por qué? ¿En qué momento se escucha la canción Mariposas? ¿En qué momento se escucha la tarde de Sindogaray? ¿Por qué esas y no otras? ¿En qué sentido mejora en una película como In The Mood for Love las dos canciones de Anakin Cole que se escuchan? Quizás, 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 y Aquellos Ojos Verdes. El solo hecho de tratar de entender qué le aportan esas canciones, todo eso es código referencial, porque las canciones son como referencias a un mundo cultural y a un mundo diegético que te quieren poner en esas coordenadas. Las canciones de Anakin Cole, explicar por qué están en esa película, ya implica hacer un breve ensayo crítico sobre ellas. Por eso les digo que es importante analizar las referencias que conforman el universo diegético de cada película. Por ejemplo, hay una película norteamericana que se llama American Graffiti, del año 73, si no recuerdo mal, en la cual toda la época está referida más con música que con la dirección de arte. La dirección de arte también actúa para definir época y también es referencia. Pero, la dirección de arte me refiero, la escenografía, el vestuario, todo esto. Pero, el código referencial se informa con todos estos elementos. Por ejemplo, la influencia de la pintura. Hay películas que evidentemente están rindiendo el homenaje a algún tipo de movimiento pictórico u obra de arte pictórica. Todo esto está dentro del código referencial. Muchas veces el espectador no sabe percibir la referencia, puesto que no forma parte de su mundo cultural. Uno no entiende la referencia, pero si usted la entiende, debiera en su crítica tratar de explicarla. ¿Cuál es la insistencia de la película en tales o más cuales referencias? ¿Por qué lo hace? ¿Y qué trata de comunicarme mediante esas referencias? Por último, está el llamado código simbólico. El código simbólico sí es una construcción del espectador o del crítico y tiene que ver con el tema del cual hemos hablado tanto, sobre todo en la segunda clase y aquí vamos a volver a eso. Porque el código simbólico es, puede ser una referencia, puede ser una acción de un personaje, puede ser un diálogo, puede estar en términos del diálogo. Un símbolo es una idea, una idea abstracta que yo saqué de esas diez heces. Pero eso sí, tengo que tener cuidado con que sea sacado de la película, con que yo no lo haya inventado, porque si no estoy inventando una película que no es esa película. Pero a ver, me refiero, por ejemplo, a que antes de sacar, de determinar el código simbólico que yo creo que a la cual gravita esa película o hacia el cual se dirige, tengo que determinar lo que le llaman el nudo y la catálisis, que también es una determinación de Barthes. El nudo es cuando ocurren acciones principales. Yo me tengo que apoyar en las escenas que son nudo y no en las de catálisis. Las de catálisis son más bien referencias, contextos, que son importantísimas también, pero no es donde está ocurriendo una acción primordial. Por ejemplo, en una película como Clandestinos, qué sé yo, vamos a hablar sobre esa. Está todo lo que ocurre en la película Clandestinos, es de sobra conocida por el público cubano, de sobra no necesariamente conocida por el público cubano. Entonces, ¿cuáles serían las oposiciones binarias de ideas que constituyen el tema de clandestinos? Si estamos viendo todo el tiempo la oposición entre los esbirros y los clandestinos o luchadores o guerrilleros, o como clandestinos, se le llama en la película. ¿Qué estamos hablando? La oposición entre sacrificio y opresión. También la oposición entre idealismo y opresión, represión, espíritu práctico incluso, que no solo lo patentizan los esbirros, sino también las familias de ellos a veces que no quieren que ellos sacrifiquen sus vidas. También está la oposición entre rebeldía y conservadurismo. Todos esos pueden ser algunos de los temas de clandestinos y son algunos de los temas que se van a reiterar en otras películas de Fernando Pérez. Por lo tanto, eso nos indica que, por ejemplo, la oposición entre rebeldía y conservadurismo es algo que está también en La Vida y Silbar, en Madagascar, en otra serie de películas de Fernando Pérez. Por lo tanto, es posible. Aquí estamos viendo la determinación simbólica a partir de las oposiciones binarias y al mismo tiempo estamos hablando ya sobre los motivos que caracterizan esa película como cine de autor. De modo que son la determinación del código simbólico es una de las oposiciones más, es una de las determinaciones que más nos ayudan a hacer la crítica porque están en función del tema de la película y de haberlo determinado bien. Y de yo tener muy claro de qué trata esta película o de qué trata para mí, que eso es muy importante también. ¿Cuál yo creo que es el tema dominante? Porque en la crítica entonces estará enfocada en un precepto como este y eso lo desarrollaremos en las próximas clases. Si este es el tema, ¿cómo hace la película para tributar hacia ese tema? ¿Cómo es que la película logra impresionarme si es que trata sobre libertad y opresión? A través de sus principales escenas. Bueno, eso será en la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!